Y ahora, el cala en brazos. Una, dos... ¡No, perdi, perdi, perdi! ¡Y tres! ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Mr. Andrés LV y estoy aquí otra vez con el chico y vamos a hacer otra broma con lo mismo, con el mando de los cala en brazos solo que lo vamos a montar de otra manera. Y ya está, este mando sabéis lo que hace cuando pulso pues... ¡Ah! ¡Mira, mira, aquí está el boquita ahí! Y ya está, pasaros por su canal y... ¡Adiós! ¿Perdone? ¿Un kiosco por aquí? ¿Un kiosco por aquí? ¿Un kiosco? ¿Un kiosco? ¿Dónde? ¡Ahí! ¡No! ¡Ah! ¡Pero abierto! ¡Ah! Pero un kiosco abierto para ir a comprar cosas de bebida, ¿no? ¡Ah, de comer! ¡Eeeeh! ¿Pero bien? ¡No! ¿Qué te falta? ¡Ay, que me tome la rodilla! ¡Ah! ¡Perdí! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Perdí! Todo recto. ¿Resto como hecha? ¡Ah! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que necesito ir al kiosco! ¡Ja! ¡Necesito comprar! ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Ahora qué hago? Sobate, sobate, sobate. ¿Eso qué es? ¿Sobate? ¿Qué? ¿Cómo? Masajeate, masajeate. Como masajeate un futbolista. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí? Sí. ¡Ah! 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 ¿Pero qué te pasa? ¿Pero te endevesate? ¿Pero te duele? Ayúdame Ayúdame El mendisco ¿Perdona? ¿Usted sabe de móviles? Depende Es que me compré una cosa Mira, cojo un momento Que es que ¿Osted sabe de móviles? Supuestamente, le da aquí y se activa la esquina de cosas, pero es que no sé si no puedo darle yo... ¿Le puedo dar aquí un momentito? A ver, no... ¿Me puedo atrever? A ver, dale, dale otra vez ¿Otra vez? Cinco... Guay, guay... Ah, espera, espera... Cogeme las piernas... Guay... ¿Cómo que guay? Pero vamos a ver, ¿guay de qué? Que está el hombre que le duele las piernas... Guay, guay, guay... ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo dar! Mira, mira, pulsa aquí, pulsa aquí... Mira, mira, pulsa aquí... Aquí, aquí... ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, mira! ¡Aaah! ¡Está muy grande de la bronca! ¡Pulsa, mira! ¡Aaah! ¡Aaah! Esto que es una broma, ¿vale? ¿Una cámara oculta o qué? Una cámara oculta... ¡Ja, ja, ja! Allí, aquel hombre era allí, estaba grabando... ¿Qué? Sí, 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 allí, allí... ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué video prank? ¿No es? ¡Joke! ¿Joke? ¡Ah, no! ¡Ah, no! Sorry... Y hasta aquí el video de hoy, si queréis ver lo que le va a pasar a ti en el cuello, que se va a poner en el cuello... Clicad en su cara y vais a su canal y veis el video que hemos grabado para su canal también... Y hasta, espero que os haya gustado el video y... Párense... 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 Mr. Andros... Soy Mr. Andros LP, ven a ver que... Mucha diversión entre la gente, bromas entre las calles... Risas con mi colega invisible... Que puedo perder los papeles o echarme unos fifas en el parque... Selfie de repente, no te asustes si me ves... Si te asustas mira dentro de la caja a la serpiente... Chica, no te preocupes si digo que me conoces... Confusiones... Tchau, 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 tchau...